Música Muy buenas tardes lindas señoritas, soy AlvinGuy, bienvenidos de nuevo en el canal Hoy os traigo un nuevo juego, Broforce Es un juego básicamente de estética retro pixelado, pero es la risa, o sea es al estilo Metal Slug No sé si lo conocéis, un juego ya con sus añitos, de hecho yo apenas lo probé un poco Pero da igual, da igual, mola, mola su estilo En el caso es que es con los héroes de pelis de acción en plan Rambo, Chuck Norris, Terminator, Blade Y demás, bueno, lo que se dice un buen repertorio de Killers, película de Raos Y en cuanto al juego sí, pues vamos, es un juego para ir a lo cafre, cargándote a todos y ya todo Y básicamente pues también rescatando a los aliados Y por lo demás pues se trata de ir limpiando la zona, los mapas de los enemigos, irlos pasando Ir de uno al otro al otro, vamos que es un juego para pasar un buen rato y echarte unas risas Así que vamos ya con la primera misión Oh, chungueuris, nigga Vámono, vámono, vámono Ya, venga bandera, venga wey Eh, eh, eh Six, six Alcanta, mira, 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 mira No, noRE, no, 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 no Vale, bien Mele, 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 ya ya lo alco Y, y, ¿y este quién carajo? Bruce Willis Si, este Bruce Willis y yo Vamos, este, este Oh, el Rambo, el fucking Rambo Dale, wey, dale Vale, no, por aquí no, por aquí Vale Dios Qué rápido Bueno, vamos a por la siguiente Madre de Dios, venga, vámonos, vámonos Oh Este, este es MacGyver A ver, bombita por aquí Mierda Ponle tú, a ver cómo coge el salto eso A ver, venga, venga Brinca, brinca, brinca Ah, vale, 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 no caía todo Oye, algo, no, ahí no hay nada, no hay nada Es cara ¿Ya una charrosa? ¿Me estás vacilando? ¿Ya una puñetera charrosa? Ay, yo, ¿quién es mi niña? Oh Que artista, ahí yo, ah, ah, compañero, compañero Ven para acá ¿Quién eres? ¿Quién es? Oh Sayonara, baby Madre de Dios, venga Aquí ya estamos con el Terminator Lol Pada, pada Padraí No, 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 quita, quita, quita Que me mato Sí, me he matado Eh, ¿y este? Concha, lora, Harry el sucio A ver Oh Oh, que opere su revolver Vale, a ver, ¿quién tenemos? ¿Quién tenemos? Oh Oh, este es Blade Joder, la madre lo parió Vale, es que hay Lo que es ataque normal siempre Que es, por ejemplo, es esto Un ataque especial que es El DML y la pose Ah, potente Dale, dale, dale Libre al compañero, libre al compañero A ver quién es Oh Mr. T Ah A ver Hola, hola, ¿cómo sonríe? O sea, quema Y la cara de abajo sonriendo ahí Ah Ah Hola, qué macabro Vamos a ir Ah Vale, compañero No me lo acepto las bombas Perfecto ¿Y este? Es Indiana Oh Oh, niga Es Indiana Jones, creo Creo que sí, creo que sí, creo que sí Toma Trae la pared ¿Por qué? ¿Por qué yo lo valgo? ¿Y ahí? Porque si le gratis ¿Hay un explosivo? Pues explosivo Ay, guasa Mierda, mierda, mierda Oh ¿Qué? ¿Qué? Toma Te reías Toma, tigas hoy Toma Toma Oh Venga, otra área Otra área Oh Venga, ya con Robocop Tete A ver Ataque básico Nada Bien, especial Los Vale, especial Este le he dirigido O sea, ahí va moviendo ya la cruceta Ah, vale Tengo el contador solo de tres más Vale, vale A ver De mele Que te pincho Esto rajo Y de pose De pose Vale A ver, ¿cómo que no he visto eso? O sea, eso no he visto yo ninguna peli de Robocop No es fastidio Venga, ahí yo Va, venga Mira, que ese se mola Hola A ver Que suba, coño Ahí Sube Muere Muere Mira, que ese solo se cae Vale, vale A ver Un momento Ahí acompaña aquí abajo Sí Ahí cae Vale, perfecto Hola Oh Asbro Williams Vale, no tengo ni poñita idea de quién es Pero quiero ver qué hace Vale, escopetazo De especial Poño de especial Es locura con la motosierra O sea, no Estoy frenándole Porque si no se le va O sea, tira O sea, no es que lo estuviese moviendo Yo estaba intentando Lol ¿Qué pasa? Ah, la pose es la misma Vaya A ver No, tenemos que volver para adelante Para atrás, para atrás Para atrás Hay quien hay para allá Ahí tiene que haber alguien Hay que haber Ay, yo ¿Qué hace? ¡No! Dame el colpario Un momento Este skin creo que es ¡Sí! Men in Black Este es el de Men in Black Es Bruce Willis Eh Ah, mierda Fuera Hostia Es el concienciador De Men in Black El Will Smith Pam La pistolita Esa de mierda Que tenía que orientar tanto Pues esa No, no Uh, uh Uh Vale, esto es para olvidar Que lo deja atontado Su melee Vale, es que es la misma pose Me cachis Que no sea la misma pose Por favor Toma, toma Que petan todos Dale, güey A ver Melee Melee No haríamos demasiado Porque el compañero Nos toca ¡Uuuu! ¡Y! Este es red Este es red Vale Pam A la mierda a todos Hello Vale, esto, esto Quita, quita Quita Ahí, eso quería yo ¡Uopa! Uh, dame Lol, 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 lol Vale, va a estar este infinito ese misil ¡Ah, es dirigido! ¡Ah, me entero que es dirigido! Vale, lo he dirigido mal Dame, endigre Va, aquí no me queda otra que Por la ley Da, 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 da Mierda, mierda, mierda What? 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 No, no Mierda He muerto ¡Ah! ¿Y este qué cojones? O sea, este personaje es nuevo Y yo, a ver, a ver Vale, metralladora, metralladora, metralladora Es que más sonríen Cuando es fan sonríen Son felices Esto Lel Proyector Uh, y teleporte Vale, vale, vale Bien, 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 bien Ni ponerte ni idea quiénes Me da igual Mola A ver Mele Y... Oh, Chuck Norris Oh, venga, vámonos 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 Pam Ya está Joder, ya está Pues dale tú Vámonos Vaya masacre Qué animalada Oh, ya nos queda esta Este, este es Oh, este es Swashenegger en la peli de comando Sí, 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 sí Pues una peli más vieja O sea, surrealista O sea, empieza la peli Nos coñaste en Swashenegger Y lleva sobre el hombro Un árbol Tal cual lo veis Un puto árbol O sea, era de la época en la que Swashenegger iba fumao Pero fumao Porque hay otra sección La otra parte de la peli En la que Se hace el spoiler Pero pilla un coche Y le vuelca Y dices ¿Tú estás pirado o qué? Si En la época en la que se le iba la pinza a Swashenegger Sí Da igual, da igual La peli tenía su gracia Era muy surrealista Y tenía su gracia A ver, a ver, a ver La especial Hola Lul La especial es un joido Corte monotov La que hemos armado ahí Y yo Hola Pues armamos un poco más Eh, eh, eh Adiós No, mentira Eh Boom Porque sí Vamos a petarlo todo Venga Mierda Ah McGeever Venga, ve Espera, este O sea, son normales Bomba A ver, sí La otra Un coño Un pavo bomba Veta Lul Perfecto, perfecto Oh, y Rambo Vamos con Rambo Vámonos Johnny Johnny Vale Tenemos ahí Tochetes Breezer Eh Simen Panay Calter Timing Tecmo Vale, vale O sea, chetaos Vale Vamos, bien Esperate Tiene granadas Joder, tiene un huevo granada Así que Ey Me cago en su puta madre ¿Cómo que me matan? Me va a parecer Que soy Rambo Coño Para este Que lleva Ah, Kiko Pues ya te jodes ¿Qué coño? ¿Cómo ha corrido Chillando Me mata Del chillido Del manporo? Da igual Soy Blade A ver Uh Lol No Espera Venga Otra No Really? Y se caen cachitos Qué vergüenza Qué vergüenza De gente Venga, venga Muerte todo Madre mía Venga, otra área liberada No pacha nada No pacha nada Y todo Amigo, vale Se va a dilucir una partida Los que yo he perdido Y todos los enemigos Que nos hemos cepillado Dios mío Vámonos Pasa, pasa Fase Uh Ya está Ya hemos liberado La primera área La primera misión Ole tú Oh Vale O sea, aquí ya es para el siguiente La segunda La tercera La 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 C Da igual Da igual Da igual Da igual La siguiente La segunda Así que eso Dejamos para el próximo vídeo Madre mía Qué descojones El juego O sea, haces Hace ser muy O sea, te A lo bruto O sea Puedes ir un poco A lo táctico O ir a lo A lo más oca Pam, pam, pam Madre mía Esa es una burra Es una burra Así que nada chicos Como os he dicho Es un juego Que tenía muchas ganas De traer De probarlo De traeroslo Y Si lo encontré Baratillo Lo recomiendo O sea, te echas unas risas A lo bruto En plan ¿Quieres desconectar? Le das ¿No quieres? Pues también ¡Ale! Así que nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao, chao!